¡Casi te ganó! Bueno, es México, ¿no? ¿Le rápido por eso, no? Bueno, pues yo hice mi versión. Oye, esta pichurra se ganó el buzo. ¡Ay! Si le puso toda, le iba a romper, ¿no? ¡Tocá! ¡Tocá romperla! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy estamos con la gente de Chevron Javelin 4T, la pichurria. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es...? ¿Por qué hay que usar Javelin 4T? Porque es excelente aceite. ¿Y usted qué dice? Son líderes en tecnología. Bueno, acá están ahora sí las pichurrias. ¿Por qué usar Javelin 4T? Porque da mucho mejor rendimiento, claramente. ¿Por qué más? Porque somos los mejores, por eso no más. ¿Por qué más? Porque es el que usan los mejores. Ah, ok. Yo uso ese también, entonces soy el mejor. ¡Listo, pichurrias! Tenemos este lado nada más, la pichurria. ¿Cuál es su nombre? Santiago. Santiago nos trae nada más que su mamá la XTZ 150. Hay que decir que este modelo es muy bonito, es una moto alta, doble propósito. Su trompita es muy linda, este diseño es nuevo. A mí me gusta, yo soy detrás de una de estas. Me gusta, me parece llamativa. Es una muy buena máquina, resiste golpes. Y bueno, parce, ¿qué se siente tener una XTZ? No, en verdad es una muy buena máquina, me ha respondido súper bien. Aunque pues está nuevo, pero anda muy bueno. ¿Para qué? Hoy tiene nada más que una TTX de AKT. ¿Qué semana tiene andada su moto de uso diario? Si usted tiene la moto nueva, ¿qué cree? ¿Tiene ventaja o no? Sí, yo tengo fe, tengo fe y familia, vamos a darle. Vamos a darle. ¿Qué dice la gente de AKT? Gracias por venir, pichurria. Bueno, pichurria, un viejo conocido de Full Gas, del club de Full Gas. ¿Su nombre? Andrés. Viejo Andrés, pichurria. ¿Qué? TTX de AKT. ¿Cómo es su mótico? No, vamos a darle con todo, a romperla, ¿qué más da? ¿Romperla? No jodas que esta vez se puede romper. Aunque no crea, esta puede ser más de una placa. ¿Sí? Puede decir cositas de uno. ¿En serio? Oiga, pichurria, ¿cómo la ve contra la XTZ? Complicada, la moto ya es máquina, digamos, nueva, con un modelito viejo. Vamos a ver cómo nos va. Pero son... No, y es la doble propósito, digamos que están en el segmento. ¿Listo? Ok, vamos a ver cómo nos va, pichurria, con toda. Cámaras, ¿todo listo? Bueno, batalla de motos doble propósito hoy aquí en Full Gas, porque acá corremos con todas las motos. El que le gustan las motos tiene que venir a Full Gas. Póngala a correr porque yo sé que estas motos son de tierra y de trochita y para pasar la chimba. Pero acá también vamos a ver la potencia y torque de cada una evaluada y comparada con las demás. Y el tiempo que hacen, ¿no? ¿Todo listo, pichurrias? ¿Listos? ¿En primera? ¿Todo listo, señores? ¿Por qué? ¡Nos vamos a batalla! ¡Duro, muchachos! ¡Duro, duro, duro! ¡Va! ¡Ey, pichurria! Me acabo de dar cuenta que no estás suscrito. No olvides suscribirse y activar la campana. Recuerden que a los dos millones de suscriptores voy a sortear una moto de alto cilindraje. Pilas, porque Jaunin4T está llegando con todos los Power a Colombia. Yo ya lo uso. ¿Y usted? ¡Ah! ¡Pichurria, nos vamos a batalla! Y este VT tiene… Tiene más torque en la 6Ceta. Podrugo, dubias, torques, y supermeras ¡Odifíde! Podrugo, duriera, Lizardín, cómodinero, Jordán, dos campos, de batalla. ¡Uno se va. ¡Toc', uno, uno! ¡Hazte. Uno va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, yo! ¡Recupera la TTX! Se fue, se fue. Ya le sacó bastante ventaja. Le saca bastante ventaja. XTZ, vamos a ver. ¿Qué tiempo hace? No, ya le sacó harto. Le sacó mucha ventaja. Le saca ventaja, señores. 22, 1, 23. ¡Oh! Le sacó... ¿Le sacó segundo y medio? ¿Cuánto hizo antes? Y el de la XTZ, 22, 7. Sí, sí. El de la bajó fue ese, porque la... Ok, listo. Entonces, posiblemente, lo que es velocidad final, nada que hacer. La XTZ es mucho más moto que una TTX en pista. Aquí, poniendo la prueba. Ojo, cada una tiene sus ventajas. La TTX tiene algunas ventajas. La TTX tiene algunas ventajas en off-road que no tiene la XTZ, pero así mismo son una moto nueva contra una antigua. Vamos a ver qué pasa. Hizo al mismo tiempo, pero esta pichurria bajó el tiempo. Oiga, pichurria, ¿bajó el tiempo? Sí. Bajó casi 500 milésimas. ¡Qué cherno! Está volando, está volando la pichurria. 22, 1. Vamos a ver cómo le va la otra. Sigue ganando, ¿listo? Una, listo. Eso va ganando duro, dice la pichurria. Vamos a ver por este lado. ¿Qué pasó? Hizo al mismo tiempo. Digamos que está haciendo lo que es. Sí, más o menos. Pero la idea es seguir bajando el tiempo, a ver si podemos llegar a superarlo un poquito más. Baje 23 y le doy un buzo. Vamos a ver cómo nos va. Es que fue puta va a romper la motica, hombre. ¡Fue puta va a romper la perra! Dale pues, de una. ¿Todo listo? Vamos de una, pichurrias. ¿Listo? Porque nos vamos a batalla. ¡Duro, muchachos! ¡Va! ¡Duro, muchachos! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 La XTZ nada que hacer, le saca muchísima ventaja a la TTX, pero harto. Mucho, mucha más potencia, mucha más moto al final. Definitivamente, hay que hacer estas pruebas para que la gente sepa exactamente qué comprar. Ahí va, 22-1. ¿Sí deseas el tiempo? ¡Ah, sí! No, ¿cómo es la cosa? Y la TTX había hecho 23-9. O sea, ya bajó... ¡Bajó! Se ganó el buzo el marica. Bajó un segundo cien milésimas. ¡Se ganó el buzo! ¡Gracias! ¡Es mucha pichurria! ¡Me bajó el tiempo! ¡22-8! ¡21-8! ¡21-8 pichurria! ¿Cómo la vio? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ahí está muy bien! ¡Bajó el tiempo! ¡Una salvajada! ¡Tiene la revancha! ¡Ya ganó la batalla! ¡Listo! ¡Ganadora la XTZ 150! ¡Vamos a ver qué dice este más bien! ¡Vamos quietos! ¡Oh, en movimiento! ¡Oiga! ¡Esta pichurra se ganó el buzo! ¡Ay! ¡Se le puso toda! ¡La iba a romper, ¿no? ¡Toca! ¡Toca romperla! ¿Cuál crees que fue el secreto para mejorar el tiempo? ¡No sé! ¡Ya piloto! ¡No sé! ¡Es que una cosa es cuarto de milla y otra cosa es curviar! ¡Ahí ya se siente la diferencia! Estar acá es muy distinto, de pronto estar en pista o estar corriendo es muy diferente. Oiga, le iba a decir, ¿en movimiento o quietos? No, quietos o lo que sea, no importa. ¡Vale papá! ¡Vamos de una! ¡Quietos! ¡Pues señores! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a batalla señores! ¡La revancha! ¡Mejor el tiempo! ¡Listo! ¡Los vamos a batalla! ¡Una de una! ¡Duro muchachos duro! ¡Va! De una vez que le entreviste ni φocho, ¡No! ¡Una vez que le entreviste ni cofa de una mecae! ¡Aha ha que prática! ¡Ahaahere! ¡Gracias! 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 Porque casi le gana Casi te gano Bueno, es mexicano Bueno, pues yo hice mi versión Cuando vengan al autódromo Se vengan pañuelos, se me tapó la nariz Qué cochina Allá, ganadores Bueno, Pichurria Perdedor absoluto Oiga, casi le gané ahí Sí, fuimos cerquita No sé Le cogió el tiro, pero es que bajaron el tiempo harto Un montón Casi como un segundo o algo, casi dos segundos ¿Qué fue el error? Bueno, nervios de pronto, pero pues bueno, vamos a seguirle dando Un saludo a quien A Full Gas True 11, a mi familia Y pues a todos los locos de 11, ellos saben qué es lo que hay Dale, parce, qué bacano, TTX Y hoy, ganadora de la XTZ 150 ¿Orgulloso de su moto o qué? Orgullosísimo, excelente máquina Un saludo a quién A mi familia y a los de Exclusivo Garaje Estrella Está bueno, papá, gracias por venir Y acá está ganadora, hoy XTZ 150, Pichurria Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima Suscríbase, dale like y comparta Esto es Full Gas, hoy desde aquí, más de cualquier lugar del mundo, Pichurria Te vayan pañuelos o se me te va a poner la nariz ¿La tiene roja? ¿La tengo roja?